El Ayuntamiento de Llanes reclama al Principado la limpieza urgente de las carreteras de titularidad autonómica del municipio. El consistorio considera que el estado de las márgenes tomadas por la vegetación, dicen, es lamentable y compromete la seguridad vial en la época de mayor tráfico de todo el año. Según el consistorio de Llanes, a finales de julio, la Consejería de Infraestructuras notificó que no se habían podido adjudicar esos trabajos. Los responsables municipales consideran que la situación es inexplicable y supone un agravio comparativo con otros municipios. La solicitud ya viene de mayo desde este ayuntamiento, como en años anteriores. No entendemos por qué existe un agravio comparativo con relación a otros consejos que son mucho menos turísticos, dicho sea de paso, y aquí estamos hablando no solamente de turismo, sino de seguridad vial. Y subiendo para el amigo, ahí hay una carretera que tienes que apartarte en las curvas porque salen los guardos a la carretera. Me acuerdo cuando íbamos los paisanos a limpiarlo, pero tampoco pagábamos impuestos. Y hoy se paga hasta por ir a hacer vías. Entonces, mira quién tendrá que hacerlas.